Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós, México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras, porque fronteras Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras, tan solo Dios Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerras, sino canciones Toquen mariachis, canten ¡Ajúa! ¡Ajúa! Chulas fronteras del norte Como las extraño No las diviso desde hace un año ¡Ajúa! Andando un bello paseando Por las fronteras del norte Alga cosa tan hermosa De Tijuana a Ciudad Juárez De Ciudad Juárez Laredo, de Laredo a Matamor Si no olvida la Reynosa Una muchacha en el puente Blanca flor de primavera Me miraba, me miraba Le pedí que resolviera Si acaso yo le gustaba Pero ella quería otra cosa Le ayudara en la pasada Me vio fuerte de brazo Amplio de espalda ¿Estás ancho de pecho? Pues no me cargo de bultos ¡Ah! ¡Qué mujer tan chivera! Y yo haciéndole testera Al llegar a la aduana Me dices de la cachucha ¿Qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida Llevo comida ¡Mentira! Llevas géneros ¡Ah! ¡Qué sopor y qué bochorno! ¡Empecé a pasar aceite, raza! ¡Sude y sude de pura vergüenza! Antes iba al otro lado Escondido de la gente Pues pasaba de mojado Ahora tengo mis papeles Ya estoy dentro de la ley Tomo whisky o la tequila Hasta el medio del highway ¡Ey! Tú, mexicano Tú eres mojado ¡Güero, güero! ¡Güero, güero! ¡I am working here! ¡I am working in the Piscas In the Vieta Bell And in the Los Arroces I got a papers I got a papers This is my picture Un poco bigotón Pero it's my picture Bueno, sí Pero tú estás tomando Because I have money And with the money Dancing the dog Con dinero baila el perro ¡Qué es dura! Échate un trago No te vayas de oquis Oh, no I have whisky and tequila Oh, my, my Tecaila No digas tecaila Porque andale Échate un trago Este tecaila Mucho caliente Mucho picoso Don't be soflammer Don't be soflammer No seas soflamero Échate otro Oh, no Otra vez Otra vez Otra vez It's flipped over the space O